La agenda económica PM de este miércoles nos muestra que el alza de salario mínimo que recordemos podría llegar a 500 mil pesos en julio del próximo año tiene un camino que está entrampándose algo porque las pymes y los representantes de estas se reunieron en el Ministerio de Economía por muchas horas este miércoles y no está tan claro que la oposición política apoye el plan que tiene el gobierno para el alza de salario mínimo tal y como está estipulado ahora Belén Vázquez los cuenta en el siguiente reporte Todavía no hay acuerdo pero al menos el plazo ya está En cinco días hábiles el gobierno y las pymes deben llegar a un consenso respecto del subsidio que permitirá mitigar el impacto por el alza del salario mínimo Es un diseño complejo que varía por tipo de empresa Entonces hay una serie de especificaciones de características concretas que hacen que no sea fácil llegar a un acuerdo específico respecto a cada una de las cifras El debate que han trampado las conversaciones es el monto del mecanismo de subsidio Por ahora se aseguró la continuidad por los meses de mayo y junio pero desde julio en adelante es una incógnita Y es que las diferencias entre el número propuesto por las empresas de menor tamaño y el propuesto por el gobierno Distan mucho entre sí impidiendo alcanzar un acuerdo concreto Más allá de que esta jornada hubo avances que permitieron aprobar el proyecto en general por 13 votos a favor Lamentablemente no pudimos seguir avanzando en los detalles del proyecto de ley En particular porque la oposición no contó, no puso a disposición sus votos Que nunca ha estado en cuestión apoyar a las pymes No es contradictorio subir el salario mínimo y apoyar a las pymes La propuesta de las pymes es mantener los 32 mil pesos actuales Pero sumarle un monto escalonado según el tamaño de la empresa y la proporción del aumento En términos sencillos sería algo así Para aumentar de 410 mil a 440 mil pesos un subsidio de 30 mil De 440 a 460, 20 mil pesos más Y cuando se eleve a 500 mil pesos añadir los 40 mil de diferencia Así las organizaciones están pidiendo 122 mil pesos de subsidio Cuya repartición se haría según el tamaño de la empresa Por ejemplo a una micro subsidiarle el 80% del incremento A una pequeña 60 y a una mediana 40% Decir que hay que subsidiar a las pymes es muy amplio Hay que subsidiar a las micro y pequeñas empresas, no a las medianas Y poner el acento en las empresas que realmente están más mal económicamente Entonces al gobierno le conviene subsidiar porque si no se le va a todo el mundo a la informalidad Y va a perder por el IVA, va a perder por los impuestos El gobierno aquí no nos está haciendo ningún favor con el subsidio Está tratando de mantener una economía formal Según cifras preliminares el gobierno dispone de 300 mil millones de pesos para subsidiar este ítem Que no alcanzarían para la petición que están haciendo las pymes Y por lo mismo se buscan otros caminos Sin formar parte de un acuerdo formal Se ha hablado de la posibilidad de generar mecanismos de compensación En caso de que el subsidio no llegue a los montos exigidos Esto podría ser mantener el impuesto de primera categoría en 10% O crear instrumentos para aliviar las deudas tributarias y previsionales de las empresas Nosotros tenemos también nuestras necesidades y nuestras condiciones Y creemos que es el momento de que sean escuchadas Quizás habría sido mejor que hubiesen sido escuchadas dos meses atrás Como cuando se inició el diálogo sobre el salario mínimo Pero bueno, están ahora y lo importante es que hemos adquirido un compromiso Nosotros estamos detrás de los temas relevantes para la economía Porque podemos ser beneficios, beneficiarios o víctimas de las decisiones que se toman Y no nos vamos a conformar con decisiones que nosotros no podamos compartir y discutir El aumento del salario mínimo sí o sí estará para después del primero de mayo Toda vez que aún cuando las organizaciones de pymes y el gobierno firmaron una declaración conjunta Que destrababa el debate, solo se avanzó en general Y la votación en particular quedó para el 8 de mayo Cuando los parlamentarios retornen de la semana distrital Cambiamos de tema para contarles que siguen cayendo los multifondos que admiran las AFP Pero en abril, bastante más moderado que en los meses anteriores Como vemos, el fondo A cae poco, 0,40% Casi lo mismo que el fondo B El fondo C, algo más, 0,83% ¿Y por qué? Porque la renta fija ha estado peor durante abril Eso lo muestra el fondo D y el fondo E Que bajan 1,22% y 1,34% Esto tiene que ver con algunas bajas en las tasas de interés Y algo que también ha seguido cayendo Específicamente durante marzo y con bastante fuerza Es el comercio en la región metropolitana Durante el mes pasado, la caída de las ventas presenciales fue de 16% Y en todo el primer trimestre, el promedio de baja en la comercialización fue de 14 puntos Como lo vemos en pantalla Así lo informó la Cámara Nacional de Comercio El índice de ventas minoristas de la región metropolitana Marcó una caída en marzo de 16,1% en las ventas presenciales Terminando así el primer trimestre con una baja de 14,1% Si bien en los tres primeros meses de este año El resultado aún no está influido por un tema de base de comparación Dado que en iguales meses del año pasado aún persistían altos niveles de liquidez Y por ende altos niveles de venta Vemos por otro lado que este año los niveles de venta Empiezan ya a estar por debajo de lo que había previo la pandemia Lo que da cuenta de una mayor desacertación en el sector Y una mayor restricción en lo que son las decisiones de consumo Sobre todo de aquellos bienes que no son de primera necesidad Hacemos la pausa y al regreso a una agenda económica Analizamos la grave crisis cambiaria que una vez más se enfrenta Argentina Ya volvemos Seguramente muchos chilenos irán este fin de semana largo a Argentina Y lo que tienen que saber es que ese país vive nuevamente una crisis cambiaria de proporciones Este martes el dólar blue, que es el dólar no oficial, llegó casi a 500 pesos Prácticamente el doble del dólar oficial ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las consecuencias también? ¿Y qué tiene que ver esto con nuevas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional Por una reestructuración de la deuda argentina? Lo conversamos con el profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica David Kohn, que es argentino y conoce muy bien esta realidad David, gracias por estar en Agenda Económica Hola Nicolás, gracias por la invitación David, este martes todos los titulares argentinos hablaron de que el dólar blue llegó casi a 500 pesos Este miércoles bajó levemente luego de algunas intervenciones que hizo el gobierno liderado por Alberto Fernández La pregunta es, ¿por qué se produce nuevamente esta fuerte desvaluación del peso argentino y que disparó el dólar allá en Argentina? Bueno, la historia de Argentina en los últimos días Parece este refrán que dice que uno se va unos días o no presta atención unos días Y cambia todo en Argentina Y se va 10 años y no cambia nada Estamos con la misma historia Lo que está detrás de la suba del dólar Es la inflación y es el déficit fiscal de un gobierno que no tiene como financiarlo Y a eso se ha agravado en las últimas semanas Lo que ha agravado la situación es una sequía histórica Que va a hacer caer el valor de las explotaciones agropecuarias probablemente en cerca de 20.000 millones de dólares Que es prácticamente la mitad de lo que se recaudó por el complejo serialero del año pasado Más ruidos políticos dentro de la coalición oficialista Y el acuerdo con el FMI que dentro de la sequía va a obligar al gobierno a pedir una flexibilización Se acaba de aprobar, se acaba de aprobar, estas son revisiones trimestrales La revisión por los datos a diciembre Pero ahora la de junio que sería por el primer trimestre Argentina debería pedir un waiver, un perdón porque no cumplió con las metas En particular la meta fiscal De hecho el gobierno está en conversaciones con la subdirectora del FMI, Gita Gopinat Precisamente para reestructurar el pago de esta deuda Y te quiero preguntar directamente David ¿Significa que Argentina si no logra esta reestructuración va a caer nuevamente en un default? Bueno, Argentina está usando los fondos, el desembolso del nuevo acuerdo Que tiene de facilidad extendida que tiene con el FMI Para ir pagando y haciendo desembolsos con el FMI justamente Es muy poquito más los fondos líquidos extra que tiene Ahora, como tú dices, el gobierno está en negociaciones con Gita Gopinat y la gente del FMI Para lograr no solo una nueva flexibilización de las metas, ya se habían flexibilizado Sino también para pedir, entiendo, un adelanto de los desembolsos que esperarían a fin de año Porque preocupa al gobierno la escasez de dólares que hay Y esta correa cambiaria justamente que lo ha llevado a intervenir y a vender reservas Entonces quieren más poder de fuego para llegar a las primarias Acordate que este año hay elecciones en Argentina Las primarias son en agosto Y eso agrega ruido a una situación ya frágil económicamente Ya, vamos por parte en estos temas Y lo que tú mencionabas, las primarias que vienen Y lo que subimos algunos días es que Alberto Fernández no va a ir a la reelección para presidente Se presume que esto tiene relación con el momento cambiario actual Y que la escasez de reservas que tiene Argentina Debilitan cuantiosamente la posibilidad de que Alberto Fernández sería reelegido Y por eso no se habría postulado Bueno, correcto Hay un indicador que es el índice de confianza del gobierno Que publica la Universidad de Itela Que le da los valores mínimos en la gestión a Alberto Fernández Y entonces es tan mala la imagen que ha decidido no presentarse Y lo cual abre un espectro de posibilidades de quienes van a ser los candidatos del oficialismo Además recordemos que dentro del oficialismo Hay como tres facciones Que es el presidente Alberto Fernández La vicepresidenta, que es más del kirchnerismo más duro Cristina Fernández Kirchner Y el ministro de Economía Sergio Massa Que él estaba también con expectativas de presentarse Y que claramente la situación como está llegando La inflación, los valores de inflación que hemos visto Que en marzo marcaron 7,7% Y en abril marcarían por encima del 7% mensual Deja por tierra las aspiraciones políticas De probablemente los tres ¿Tú crees, David, que el hecho que hace algunas semanas Alberto Fernández dijo que la inflación Era solamente cosa de la mente de las personas Ese tipo de mensajes También le quitó toda credibilidad política Que ya está bastante dañada al actual presidente argentino? Sí, lamentablemente la credibilidad La han ido perdiendo a lo largo de la gestión Yo puedo recordar muchas frases de esas Una, que acuerdo con bastante atención Fue que en marzo del año pasado Posterior a la guerra Y cuando había salido un índice de inflación muy importante Para el febrero El presidente dijo que iba a iniciar Cuando ya habían pasado dos, tres años de su gestión La guerra contra la inflación En ese momento la inflación era de 55% anual El último dato de marzo Marcó 104,3% anual O sea, el doble Claramente estas declaraciones no ayudan Y se suman a un conjunto de declaraciones No solo del presidente, sino de los funcionarios Que llevan a perder Sí, no ayudan Llevan a perder credibilidad Que es muy importante en estos casos La credibilidad no sería tan importante Si Argentina tuviera fundamentos macrofuertes Pero cuando uno tiene una economía Muy vulnerable Que está prácticamente en terapia intensiva Entonces la credibilidad es fundamental Para mantenerla estable David, para entender Cómo la sequía Que ha afectado al sector agropecuario argentino Implica O influye en el dólar Es porque Pensaba lo que sucede en Chile con la minería En tamaño de aporte al PIB Si Argentina Tiene una sequía enorme Por lo tanto Sus exportaciones agropecuarias Se desploman Eso implica Que cae fuertemente El ingreso de divisas Al país Y eso es lo que provoca El aumento Del precio Tanto del dólar oficial Pero mucho más del dólar blue ¿Esa es la forma de entenderlo? Mira Está en lo correcto Ahora hay varios canales ¿Sí? Entonces para que te dé una idea El complejo El complejo cerealero Que incluye Soja Maíz Trigo Y podemos incluir ahí girasol Explicó prácticamente La mitad de las exportaciones Del año pasado ¿De acuerdo? Acuérdate Con la guerra Hubo un precio récord De los segmentos Sí Benefició a Argentina Y obviamente En Chile lo vimos Con el precio del cobre Ahora Eso impacta Porque Primero El gobierno Está esperando Los meses Que vienen ahora De abril Mayo Que son meses De la cosecha Está esperando Una buena entrada De dólares Que eso obviamente Calma Calma El mercado Cambiado Si bien siguen estando Las distorsiones Hoy en Argentina Entre el dólar Oficial y el paralelo Bueno la brecha Llegó al 110% Es decir Argentina está vendiendo Regalando dólares Subsidiando A los importadores ¿Sí? Dólares que son más caros En el mercado Pero Pero el otro canal Que faltaría ahí Es que Impacta obviamente Por las retenciones Una gran parte De los ingresos Del gobierno argentino Depende de retenciones De los impuestos Que cobra Que cobra las exportaciones Imagínate un gobierno Que tiene que recabar plata Le cobre impuestos Y que necesita dólares A sus principales Productos de exportación Y eso Eso ha impactado En En Las metas fiscales Del gobierno Y los números fiscales Del primer trimestre Y eso es lo que hace Que el gobierno Tenga que ir Al FMI A renegociar Las metas ¿Sí? Entonces Entonces ahí está El otro canal Por un canal El canal del ingreso De dólares Por otro canal El financiamiento Del gobierno Que tiene que salir A buscar más financiamiento Y tiene que emitir Más pesos Y esos más pesos Llevan a un mayor Aumento del dólar Claro Un desplome De las importaciones Que tiene dos efectos En distintos sentidos Tal como tú Lo explicas Ahora El gobierno De Alberto Fernández Y específicamente Ministro de Economía Masa Ha hablado De un ataque Especulativo ¿Tú entiendes Un poco A qué se refieren Y si tiene que ver Con la que se ha llamado Una corrida bancaria De todas las personas Yendo a sacar Dólares De sus cuentas? No Hay que distinguir Entre los dos fenómenos Que uno Es la corrida bancaria Que es la gente Que va a retirar Que es lo que hemos visto En Estados Unidos En los últimos meses Que es la gente Que va a retirar Sus depósitos Porque no tiene confianza En el banco Lo vimos con el banco Que quebró El Silicon Valley Bank Y el Signature Bank Y lo que está pasando En Argentina Que es una corrida cambiaria Que obviamente Puede tener consecuencias En el banco Y yo te puedo contar En un minuto por qué Pero Y a qué se refieren Quizá me confundí Dije corrida bancaria Y no Me estaba refiriendo A corrida cambiaria Me equivoqué yo al decirlo Ah, perdón, perdón Bueno, y entonces Cuando hablé de corrida cambiaria Lo que preocupa del gobierno Puede ser cierto Hay gente que está Salió una Una administradora No es una administradora De fondos Pero un fondo Inversión Que dijo Que iba a haber Una devaluación De lo oficial Que parece que no era cierto Pero el problema Es que cuando Una economía Está tan vulnerable Es muy Es muy Es muy frágil A cualquier tipo De declaraciones Y la verdad Que algunas declaraciones Son sin malas intenciones Los economistas Consultores Tienen que decirle A sus clientes La mejor manera O qué es lo que esperan Que va a pasar Y esto Le ha pasado al gobierno No solo ahora El dólar ha estado más alto En términos reales En julio del año pasado Cuando renunció El ministro Guzmán O por ejemplo En octubre del 2020 O antes del acuerdo Con el FMI Esta incertidumbre Es propia de un gobierno Que sin horizonte Vive en el día a día Y entonces Eso es lo que genera Que cualquier declaración Puede generar problemas En un mercado Recordemos El mercado del dólar blue Es bastante poco líquido Entonces se mueve mucho David Kohn Profesor del Instituto de Economía De la Universidad Católica Muchas gracias por explicarnos Esta lamentable situación económica Que se sigue grabando Allá en Argentina Que estén muy bien Buenas tardes Gracias Nicolás Buenas tardes a todos Con la realidad muy difícil Al otro lado de la cordillera Terminamos La agenda económica De este miércoles Sigan acá en CNN Chile 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 Sigan acá en CNN Chile